A ver, ¿qué tal está? ¿Qué está? No entiendo. ¿Era mi nombre? Digmo. Voy a guardar esto. Ok, ya empezó. ¿Qué hago? Ok. Algo así como necesitas poder, ¿no? Ok, así cambio de pistola a espada, pero ¿cómo ataco? ¿Cómo ataco? Puedo investigar cosas. ¿Qué es esto? ¿Cómo ataco? Ah, hay un perrito. Puede ser, no me quiere. No puedo atacar al perro. ¿Me está siguiendo el perro? Ok, con esto puedo agarrar las cosas. ¿Qué es esto? Para comprar, ¿verdad? Creo que a ver. ¿Listo? ¿Qué es esto? 120. Tengo 50. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Quién es esto? No entiendo. Creo que no tengo. Creo que es almas, ¿no? Creo que eso significa almas. ¿Qué? ¿Qué? No, no. Este. Por esta, ¿no? ¿Puedo abrir esto? Ok, ataque más 20% Una lanza Pues obviamente la lanza espartana Más ataque ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Voy a ver el anuncio Me dio Martillo Ataque 70 Combo 5 Ataque 48 Combo 7 ¿Cuál me quedo? ¿La aspartana? ¿La asparta o el yugo? Ataque ese De hecho me imagino que la otra es más lenta No entiendo esto Voy por esto Listo Me llevo la lanza A ver, entra Lo que carga Lo que carga esto Bueno Escucho ahora Espero que lo que encontré sirva Ok Dice que me puedo mover ahora El perrito ¿Para qué sirve? Es una lombriz Es una lombriz Está bastante interesante A ver, a ver, a ver Poder ir por arriba Ahí voy más enemigos Dale Ok, aquí dice que puedo Ir así a este lado Voy a probar esta Voy a ir hacia acá Voy a ir hacia acá No sirve Por la lanza Dale Oh, la lanza está muy buena ¿Qué es esta? Nada más hay un lugar Es este Pasa una capa Pero es el vato Que me está consumiendo ¿Qué es esto? Hola ¿Qué dijo? Necesito algo así como oro No tengo oro Tengo 26 No me alcanza No me alcanza ¿Qué es esto? Ok Sirve Listo Se supone que ya lo gasté Tengo 76 No necesito No necesito Una munición Voy a comprar Esto ¿Qué? ¿Por qué? ¿Se cuesta 50? Tengo 76 Puedo ir hacia este lado O hacia el otro lado Pues voy hacia este lado A ver qué encuentro Por este lado Ahí está Estamos Está interesante A ver Cómo agarro esto A ver Ok Tengo que gastarme Toda la Mi munición De aquí No hay nada Dale este Sigue vivo Aquí parece que puedo bajar Otra vez Para abajo Dame el alma Acá hay otro Aquí hay un puerco Es para abajo Por donde venía 470 ¿No la puedo comprar? Pues yo sigo ¿Dónde estás? Cássys 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 Ok Cássys Creo que se auto-recupera el guato Por arriba Otro portal ¿Qué es esto? Ok Puedo viajar Esto es malo ¿No? Ok No, sí Me voy a entrar ¿Qué arma? ¡Ay, güey! ¿Voy a morir? ¿Dale esto, güey? ¿Dale esto, güey? Moré ¿Dónde me dejas? Más vida Ok Continuar Me dejó Me dejó donde estaba Me dejó donde estaba Me dejó donde estaba Explorando toda la mazmorra Para poder vencerlo Sí, desde aquí otra vez Me quitan todo, ¿eh? Por lo que veo ¿Qué es esto? A ver qué da Cancelar No tengo ¿Va? Esto sí, ¿no? Primero lo normal, ¿no? Sería esto, pero Ya no me alcanza Estoy Hasta ahí Esto es como lanzallamas, ¿no? Lanzacohetes Bueno Mejor que el cuchillo A ver Ok Es de maná Segundo intento Apenas estoy en el piso 1 Creo que Creo que está mejor la lanza Esto es un puño A ver cómo les va Sale Eventualmente está mejor la lanza A ver esta Esta cosa sí hace daño Mira, acá hay alguien Ahora que Ahora Me fui por arriba, ¿no? A ver Por este lado ¿Qué es eso? A ver Que eran minas Ya no hay nadie Aquí abajo Dale ¿Qué es esto que está ahí? ¿Es vivo? Ok Esto ya se puede ir Para arriba Aquí está ¿Qué es esto? Sinceramente La arma 130 600 600 600 de vida A ver si no La regla ¿Qué es esta cosa? No tengo idea Ok Para este lado No fui La mazmorra cambió Por lo que veo Es que voy para acá Arriba Dale Aquí Oh, por Dios el sonido ahí está es que este bot tiene guantes eléctricos poder ir para arriba va a ser un ego dale al bajo como mucha mazmorra no voy a bajar dale dale bueno vale la pena para arriba aguanta el machín ahí está ¿puedo subir? no creo que es así este lado está cerrado falta alguien poder por ese lado está cerrado también ¿qué es esto? una nueva habilidad aquí estoy entendiendo nada ok ok telecambio por la lanza muy pesado de este lado no se puede ok me falta ir por este va mira una sube vida por aquí creo que la mazmorra ya está al 100% aquí yo ya paseo ¿dónde estoy? ¿quién soy yo? ok por ese lado ya fui una última vez estoy seguro que falta algo pero no sé qué para abajo ya está es pelear contra el vato yo ya compré munición yo creo está está hacia este lado dicen está así ¿qué es esto? voy a ver esto pues bueno como por eso se supone que bastante compré esto y las municiones no sé qué creo que es más vida así que lo único que falta es acabar con el vato ¿no? a menos que caiga te cae algo por aquí que no he visto no ya es pelear es pelear contra el vato dale dale le baja un montón de vida le baja un montón de vida dale ese dale ese Ah, se me dio Sí, que vivo Congelado Hombre, se va a morir Muere Muere Muerto Ah, por fin Me quedo con mi Mi, mi este vato ¿Qué es esto? La lanza El otro congela, este quema La vida Tiene más 54 Reducción de ataques Meles Me quedo con este, pero, pero, a ver, quiero ver esto Crítico, 10% por 4, por 10 segundos Voy a cambiarle por esto Este congela 19% Eh, me quedo con mi Mi bazooka ¿Puedo verme? Ok ¿Se puede seguir? Sí, tengo bastantes Voy a subir esto Ah, me faltó ¿Se guarda lo que hice? ¿Qué sabe qué hice? Sí lo puedo retomar desde ahí Esa escopeta está bastante chida Sí se puede Espero que cuando muera no se resetee ¿Qué sabe? Ok ¡Chau! No 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 ¡Gracias!